Una masacre en un hospital de Gaza, donde al menos 600 personas perdieron la vida. En una tragedia sin precedentes en un complejo hospitalario, en la capital de la Franja, líderes de todo el mundo han expresado su repudio ante esta tragedia. La comunidad internacional se ha conmovido por la magnitud de esta masacre. Se trata de la peor tragedia en Gaza desde el inicio de los conflictos entre las milicias palestinas de Gaza e Israel en el 2008. Unas 4.000 personas habían buscado refugio en este hospital debido a la escalada de la guerra entre Hamas e Israel. Muchas de las víctimas se encontraban en el patio del hospital, donde buscaron protección ante los bombardeos israelíes después de abandonar sus hogares, siguiendo las advertencias de evacuación emitidas por Israel. La autoridad nacional palestina responsabiliza a Israel por el bombardeo del hospital, calificándolo como un crimen contra la humanidad. Exigen que Israel rinda cuentas ante los tribunales internacionales y han declarado tres días de luto nacional en duelo por las víctimas. Los bombardeos continúan día y noche en la franja de Gaza, con más de 3.000 palestinos fallecidos y cerca de 10.000 heridos debido a los ataques. Israel ha movilizado a 360.000 reservistas en una operación terrestre masiva que aún no ha comenzado, mientras que la franja sigue lanzando cohetes hacia el centro y la costa de Israel, incrementando la tensión en esa región. Para Noticias 12, Luisa Centeno